Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0927, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El P0927 indica que se ha detectado un voltaje alto en el circuito del actuador de cambio de marcha hacia atrás, lo cual puede afectar la capacidad del vehículo para realizar cambios de marcha en dirección hacia atrás. Síntomas del código P0927. 1. Problemas al cambiar de marcha hacia atrás. 2. Dificultades en la selección de la posición de la marcha hacia atrás. 3. Posibles luces de advertencia en el panel de instrumentos. Causas del código P0927. 1. Voltaje alto en el circuito del actuador de cambio de marcha hacia atrás. 2. Conexiones eléctricas sueltas o defectuosas en el sistema de cambio de marcha. 3. Mal funcionamiento del actuador de cambio de marcha hacia atrás. 4. Problemas en el sistema de control de la transmisión. Soluciones del código P0927. 1. Identificación y corrección del voltaje alto en el circuito del actuador de cambio de marcha hacia atrás. 2. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas sueltas o defectuosas en el sistema de cambio de marcha. 3. Reemplazo del actuador de cambio de marcha hacia atrás si está defectuoso. 4. Diagnóstico y posible reparación o reemplazo de componentes en el sistema de control de la transmisión. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.